Señalan algunos de los afectados que sabía cómo conquistar a las personas. Era una de sus principales características, pero hoy Pedro Pineda enfrenta la justicia. Se trata de un hombre de 30 años que se hacía pasar por profesor de educación básica, cuando en realidad solo tenía cuarto medio. Recibimos una querella por la prestación de servicios en esa calidad en el Colegio de los Leones, de acá de Linares, y posteriormente a través de la investigación, la Brigada de la Policía de Investigaciones determinó que también estaba ejerciendo en el colegio del sector Yoyinco de Longaví. Por eso que el día de ayer se trasladaron a esa comuna y lo sorprendieron efectivamente haciendo clases y se procedió a su detención. Y efectivamente trabajaba en una escuela del sector de Yoyinco, Longaví, lugar donde fue detenido, pero también estuvo a cargo durante 20 días del primero básico de la Escuela de los Leones, de Linares. Periodo en que despertó las sospechas de los demás docentes, por eso comenzaron a investigar su vida. Nos dimos cuenta que él decía que había trabajado como... había trabajado la Caja de Compensación la Araucana, ¿no es cierto? Cosa que nosotros investigamos y no fue efectivo, y luego ya nos comunicamos directamente con la universidad porque había algo en el certificado de título, que además lo tenía legalizado ante notario, que tenía relación con algunos datos que no eran los correctos. Y efectivamente algo no andaba bien, los datos no concordaban, y supuestamente se habría titulado de la Universidad Andrés Bello. Claro que desde la Casa de Estudio negaron esa información. Es más, él mismo confesó al momento de ser detenido que habría comprado el título en Santiago. En su declaración, él hace mención de que él había comprado un título en Santiago. El título se comprobó de que era falso. La universidad que supuestamente lo había emitido no era tal. No existían registros. En la universidad las consultas de que la persona había estudiado, ni menos egresado como tal. El DAEM de Longavilla, anteriormente el de Linares, interpusieron las denuncias. Por eso Pedro fue detenido y enfrentó la justicia este viernes. Una noticia que fue bien recibida por uno de los colegios donde causó estragos. Me preocupó mucho cuando nos enteramos de que él estaba haciendo clase en otra escuela en Yoyinco y él seguía cometiendo un daño terrible a nuestros alumnos. Nosotros, desde el minuto en que él entrega un certificado o un título falso, porque es una persona que está enferma, es una persona que no es normal. Entonces, la verdad es que ahora nos quedamos con la sensación de que se ha hecho justicia. Gracias. Fue formalizado por el ejercicio ilegal de la profesión, quedando en libertad pero con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Además, se decretaron tres meses de investigación.